Dios es noticia, informe. La Convención Nacional ordena alistar a 300.000 hombres para combatir en la frontera oriental. ¡No! ¡La guerra! Hermano, no puedes ignorarlos. Porque necesitan un líder. Un líder que conozca la guerra. ¡A muerte! Después de incendiar a toda pente, ¡Ahora nos toca a nosotros! El pasado 7 de marzo se estrenó en salas de Cinemex la película Vencer o Morir, dirigida por Vincent Mottes y Paul Mignon. Dicha proyección tiene el propósito de dar a conocer la persecución que sucedió en el siglo XVIII en la Vendée, Francia, posterior a la Revolución Francesa, época en la que muchos sacerdotes fueron asesinados y muchos templos reducidos a uso profano. Se considera que desapareció una tercera parte del patrimonio religioso. El propósito principal de esta película es dar luz sobre un evento trágico de la Revolución Francesa, que es la Guerra de Vendée, que es una región francesa. Otra de las finalidades de este filme es sacar del olvido este evento trágico en el que murieron más de 300.000 personas y poner en la pantalla el testimonio de hombres y mujeres que se comportaron como héroes para combatir en pro de la fe y los valores. Si queréis luchar, estad preparados para todo sacrificio, también para dar la vida. Según la historia, en la Vendée pasó lo que algunos llaman el primer genocidio de la era moderna entre los años 1793 y 1794, siendo uno de los episodios más controvertidos de la Revolución Francesa y prácticamente oculto durante siglos, salvo por la memoria popular. Los campesinos empiezan a desesperarse. Tras las promesas, la revolución exhibe las amenazas. Los sacerdotes que no juran lealtad a la Constitución son perseguidos. Tienen que celebrar misa a escondidas. La película se estrenó por primera vez en Francia el 25 de enero del 2023, alcanzando 300.000 espectadores en el cine. Posteriormente, en septiembre del mismo año, se estrenó en España y Polonia. Y ahora llega por primera vez a las salas de cines de Latinoamérica. Estará en los cines de México, Honduras, Panamá, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Perú, Colombia, entre otros. El ejército que espera, al parecer, es el mejor del mundo. Pero a sus soldados, podemos derrotarles. Nos adormeció con promesas, eso hizo. Pero ¿por qué no es posible la paz? No te puedes perder este filme que vale la pena ver debido a que proyecta una parte de la historia de Francia en la que el pueblo mexicano se ve identificado con la guerra cristera en la lucha por conservar la fe. No demos respiro a la presa, pero ¡captúrenlo! ¡Hay que retirarse! ¡Suscríbete al canal!